La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Tú sabes que te quiero mucho, no es desde que digas que se me ocurrió, yo te dije que iba a estar a tu tabla, así que te digas, ¿no la digas? Amén. 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 A toda mi familia que vinieron desde lejos, muchas gracias por estar aquí y acompañarme. ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta!